Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que ya te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Félix Vázquez, tu bachatón. La nueva cara de la bachata llegó para quedarse. Disponible en todas las redes sociales. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón. Miren, sale la noticia de que Iván Ruiz solo va a durar un año al frente de la planta televisora RTBD y de verdad que sorprendió las noticias porque no creo que en un año ese canal se establezca. No sé qué pasó ahí, si la presión, si no tiene presupuesto, que me imagino que va por ahí el asunto. Recuerden que hace unos meses Iván Ruiz había pedido 1,225 millones de pesos para poder comprar equipos y colocar el Canal 4 en otro nivel. Recuerden que al Canal 4 le faltan equipos para poder tener alcance tanto en el país como a nivel internacional. Me imagino que el asunto viene por ahí. Pero qué pena, porque todos estábamos esperanzados en que Iván Ruiz iba a hacer un excelente trabajo en esa planta televisora. Hasta ahora, los cambios no han sido muy grandes, no han sido tan notorios, excepto un programa que comenzó hace unas semanas, una o dos semanas, que fue la avanzada, que tengo la información de que ese programa donde están todos esos talentos no es el programa que va en sí, sino que de ese programa van a salir los talentos para otros programas. Pero bueno, qué pena que haya salido las noticias. Ojalá y más adelante tengamos más informaciones con esto que está pasando con Iván Ruiz, que vuelvo y repito, sale la información de que él solo va a durar un año, al frente de la planta televisora. Veo mucha gente en los comentarios hablando disparate, diciendo que él se va porque ahí no le han permitido la búsqueda. Pero Dios mío, hasta donde llega la gente, señores. Yo tengo la convicción de que Iván fue ahí a hacer un trabajo, trabajo que aparentemente se le ha impedido realizarlo como él quiere, por falta de presupuesto o por otras razones. Pero lo cierto es que ya él tiene unos seis o siete meses y el trabajo que la gente esperaba que iba a hacer, vamos a estar claros, no ha sido para nada notorio. La verdad hay que decirla. Miren, hay mucha gente preguntándome, y tanto por WhatsApp como cuando me ven en la calle, que qué pasó con la fiesta telemicro, que cuándo es la fiesta telemicro. Tengo para decirle a esas personas que este año no hay fiesta telemicro. No porque no hayas recursos, recursos hay siempre para hacer la fiesta. Hay que recordar que la familia del licenciado Juan Ramón Gómez Díaz pasó por un proceso familiar muy fuerte, y yo creo que es bueno y válido de que este año se deje pasar por alto y no se realice dicha fiesta. Esa es la respuesta que yo le doy a los que me preguntan y me dicen, sí, está correcto, el dolor todavía está ahí y va a durar mucho tiempo el dolor ahí, pero lamentablemente el espectáculo tiene que continuar y tarde o temprano se va a retomar la fiesta. A más tardar quizás el año próximo, pero es muy reciente y el dolor, vuelvo y repito, todavía está ahí para realizar dicha fiesta. Para los que me están preguntando, los que me están viendo en este momento, ahí tienen la respuesta. Miren, se ha hecho viral un video de Rosalía cuando se está sacando su ropa interior, se pone la mano, ustedes saben por dónde, de la parte de atrás, claro está, y mucha gente dice que ella es muy sencilla, yo lo que creo que ella sabía que eso iba a pasar, recuerden que estamos en la era del sonido, y no es verdad que era necesario en mi opinión, de que ella hiciera eso en público, ella muy bien podía salir breve del escenario, sin que la gente se diera cuenta que era eso, y acomodarse su ropa interior, pero bueno, el video está viral, si se hizo con esa intención, de verdad que llenaron su cometido, porque la gente no para de hablar del dicho video. Miren, Chanel Leguizamón dice que está siendo amenazado él no da nombre, pero también dice que la gente sabe de quién se trata, yo también me estoy imaginando de lo que él quiere decir, a quién quiere acusar, pero él tiene que tener mucho cuidado, vuelvo y repito, él no ha dicho nombre, está bien, pero cuando viene a ver, son seguidores, ustedes saben que mi compadre Chanel, que lo quiero y lo amo mucho, hace unos contenidos muy fuertes, esa es su forma, ese es su estilo, hay que respetárselo, porque él entiende que le ha funcionado, y si le ha funcionado, él va a seguir haciéndolo, pero hay fanáticos, seguidores, que lamentablemente, caen en ese juego, se toman las cosas de verdad, porque yo no creo, que mi compadre Chanel, tenga nada personal, en contra de que ustedes saben ya quién es, ojalá, verdad, y esto, yo lo digo porque a mí me ha pasado, o sea, yo he hecho comentario aquí del Alfa, lo que pasa es que no lo divulgo, no lo digo, pero he hecho comentario del Alfa, y me ponen mensajes bastante fuertes, bastante ofensivos, y hasta amenazantes, pero bueno, miren, Monchi Capricho, ustedes conocen a Monchi Capricho, el merenguero de Adolescente Tú, Adolescente Tú, Adolescente, ay, sí, Monchi, señorita Lupina, él dice que donde están las fiestas populares, y es verdad, vamos a estar claros, hay muchos artistas, que se están quejando, obvio, lo que no ponen a picar en las fiestas populares, por ende, comienzan a gritar, a brincar como un chivo, como decimos en buen dominicano, pero que pasa, la mala lengua, dicen, que las fiestas populares, se han reducido con diferentes artistas, porque quien está patrocinando los conciertos gratis del alfa, es la presidencia, es lo que se dice, no sabemos si es verdad, como puede ser verdad, como puede ser mentira, pero lo cierto es que hay muchos quejándose, y eso no es raro, porque siempre el que no ponen, se quejan, ya sabemos que eso se maneja, por grupismo, un grupito aquí, un grupito allá, y esos son los que pican, los urbanos están picando mucho, con las fiestas privadas, y las fiestas, populares, miren, no tengo muchos detalles, porque yo vengo de una actividad, pero quiero que ustedes me edifiquen, que es lo que está pasando, con el lápiz, que es lo que ha pasado, leo un encabezado, que dice que al lápiz, le dio un infarto, veo que se está por ir, de una actividad, y la gente comenzó a vocear, pero no tengo, como esos detalles, si ustedes, tienen más detalles, por favor, quiero que me lo comenten, ahora mismo, recuerden suscribirse, a este canal, esto es el show de Duany, activen la campanita, para que cada vez, que subamos un video, les llegue la notificación, Duany, que te pasa, aquí cogiendo lucha, con esta goma, se me ha pinchado, cuatro veces en esta semana, necesito un milagro, Manolay, no, tú lo que necesitas, es Álvarez Gómez, y donde queda eso, ven que yo te llevo, Gómez Álvarez, para andar seguro, y confiable, con las mejores gomas del mercado, y precios más barato, que los demás, tenemos las mejores ofertas, de neumáticos de camión, visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís, 809-725-2707, y nuestro WhatsApp, 849-352-5521, Gómez Álvarez, rodamos contigo, donde vayas. Félix Vázquez, Félix Vázquez, tu bachatón, la nueva cara, de la bachata, llegó, para quedarse, disponible, en todas las redes sociales, contacto, para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030, y para República Dominicana, tu Ani Pérez, 809-319-0467, Félix Vázquez, tu bachatón.